Gracias efectivamente los vertederos improvisados bloquean algunas calles del distrito municipal de La Caleta en Boca Chica donde la presencia de moscas y gusanos generará alma entre los residentes. La gente no respeta perros, gatos, de todo y el bajo no se aguanta. Pero que pasa que los vecinos, la gente que vive aquí, no se unen para denunciar eso. Los habitantes de La Caleta aseguran que los camiones recolectores tardan meses para pasar por sus calles lo que provoca que cuando llueve la basura circula para sus casas. Camiones vienen cada dos meses a veces, pero hay que llamarlos, no sé quién de por aquí que los llama para que venga a buscar la basura. Pero es cuando ya no aguantamos más. La mayor preocupación de quienes viven cerca de los vertederos improvisados es que los animales muertos que lanzan y el mal olor que producen generen un brote de enfermedades en los niños. Aquí el barrio tira la basura ahí pero entonces el camión no viene a recogerla. Entonces como tira mucha basura, se agrumera mucha basura. Ya va a perder, mire cómo está eso, que ni los vehículos cruzan. Por aquí para cruzar ya usted sabe, es un problema grandísimo, varón. Los comunitarios demandan el arreglo de sus calles que están intransitables, al tiempo en que otras zonas como Valiente y La Piedra, los vertederos improvisados, se adueñan de las esquinas. Al indicar que el deterioro de sus calles bloquea el paso de los vehículos, los comunitarios insisten en que el camión de la basura tarda hasta dos meses para cruzar por sus calles. Esa es la información que tengo desde La Caleta en Boca Chica. Retorno con ustedes a los estudios.